hola hola hermosas cómo están bienvenidas una vez más al canal espero que se encuentren súper súper bien y bueno pues ya vengo con otro vídeo más para ustedes en esta ocasión se trata de una transformación y es la transformación de mi puerta y bueno pues es de cómo yo decoré mi puerta y la transformé así que acompáñenme a ver este vídeo espero que se queden y lo disfruten tanto como yo disfruté este mini proceso de transformar mi puerta y bueno pues si no te han suscrito también te invito a que te suscribas es totalmente gratis para que siempre aprendas nuevos tips nuevas formas de hacer las cosas yo sé que no te vas a arrepentir así que pues no lo pienses más y suscríbete al canal y bueno pues les quiero comentar que desde cuando yo quería realizar este cambio aquí en mi casa no me había animado a hacerlo y la verdad es que yo creo que uno a veces lo piensa muchísimo porque realmente pues es muy fácil de hacerlo yo había planeado pintar ya la puerta y quería pintarla en un color blanco pero después pensé que lo mejor era añadirle un color un toque de color y que la hiciera ver más no sé cómo con más vida más alegre y entre mis opciones pues estaba este color súper bonito que me encantó este es un verde olivo lo conseguí en la tienda home depot allí fue donde compré la pintura de aceite en este tono me costó 199 pesos y también allí compré ese rodillo con el que me ven pintando que no deja marquitas como de brochazos o algo así para los detalles de los cristales yo me apoyé con cinta que es de pintor o muy comúnmente conocida como cinta masking y eso fue lo que me permitió pues que no se mancharán los cristalitos la pinté de ambos lados tanto de la parte de atrás como la parte del frente para que tuviera una buena vista y ahora pues después de pintar también miren este tapete lo conseguí en la tienda de home depot me costó súper económico 27 pesos la verdad me arrepentí de no haber comprado más porque cuando yo fui para comprarme otros ya no había se agotaron súper rápido y pues no es para menos el precio estaba muy bien y lo que quería yo hacer aquí es un letrero de bienvenida para la entrada de mi casa y como yo no tengo una máquina creo que se llama cricut algo así ni tengo otro tipo de plantillas pues lo que hice fue con mi puño y hacer una plantilla para pues pintar mi tapete nada más fui midiendo más o menos cómo iba a quedar y después de haber ya hecho las letras lo que hice fue recortarlo con el cúter si lleva un poquito de tiempo pero nada que no se pueda realizar todo estuvo súper bonito y también con esto quiero aclarar de que porque la frase en inglés pues es que es a gusto de cada quien lo que cada quien prefiera con lo que más se sienta feliz o cómodo no sé y para mi gusto pues estas letras son las que me gustaron más como se veían y siento que a veces se mira más bonito de esta forma así que por eso las escogí así en inglés y no pasa nada esto es a gusto de cada quien así que pues si tú prefieres ponerla en español también está muy bien es muy respetable y bueno pues vean aquí ya nada más estoy adecuando dónde van a ir ubicadas las letras terminando de colocar los rellenitos de las letras para que quede pues un acabado un poco mejor y créanme que esto yo jamás lo había hecho es la primera vez que lo hago así que van a observar pues que también me equivoqué en algunas cositas pero pues para próximas para próximos DIY o para próximas como transformaciones de este tipo van a ver que pues ya voy a tomar en cuenta lo que aprendí en esta ocasión ahorita nada más lo que hay que hacer es cubrir bien el tapete y pintar puedes pintar con aerosol que fue lo que yo hice pero creo que lo más correcto lo más conveniente era pintar con pintura textil y con una brocha plana que fue lo que investigue más 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 tarde y pues ya no lo pude hacer pero bueno esto fue lo que yo hice ahorita van a ver cómo quedó mi tapete a pesar de que en no se manchó tanto pero me gustó muchísimo el resultado creí que no me iba a salir y ahorita vamos a ver cuando ya quite esto cómo va a quedar bueno ahora sí vean aquí está la hora de la verdad y pues bueno ya se está viendo cómo quedaron las letras este fue casi el resultado falta que yo termine de quitar algunas cositas que pues terminan de darle el toque a esta frase que me encantó me encantaron las letras no es porque yo las haya hecho pero la verdad sí me gustaron mucho nada más vamos a quitar los rellenos de las letras para que tenga más forma esta frase por ahí anda mi pequeño por ahí andan las hormigas no vayan a pensar que es una cucaracha y también por ahí está aslan nuestro gatito y pues si pueden observar ya quitando los rellenitos de las letras como que va tomando más forma el letrero la verdad a mí me encantó me encantó muchísimo el resultado y bueno pues a mi pequeño también vean chicas este fue el resultado de pues de esto me gustó mucho el tapete que encontré en home depot lo encontré en 27 pesos la verdad estaba súper económico creo que voy a ir a comprar otros más para otras áreas de mi casa que también voy a hacer lo mismo si mi amor también estuve checando que ya hay cosas que voy a corregir como por ejemplo colocar más ganchitos o pines para sostener las partecitas donde si se manchó un poquito de pintura pero así como está me gustó y pues yo hice las letras no tenía de otra manera como hacerlas pero siento que quedaron bien y bueno pues este va a ser el letrero la frase de bienvenida cuando entren a mi casa ya van a ver cómo va a quedar bueno chicas pues vean este fue el resultado también pinté la chapa la chapa no la he cambiado la voy a cambiar más adelante por lo pronto pues nada más le di un toque de pintura dorado y es así como ya se ve terminada la la puerta con la pintura del lado de atrás o del lado interior de la casa decidí no pintar la perilla voy a esperarme un poquito más para poder cambiar la chapa porque siento que eso también le va a dar otra vista muy padre a esta puerta y bueno pues ahorita le voy a añadir otros elementos más para que esto quede súper bonito la verdad a mí me gustó muchísimo el resultado y antes de que empecemos a añadir las demás cositas pues vamos a limpiar un poquito el piso a quitar basuritas, polvo pelitos de aslan todo lo que haya pues por ahí residuos de no sé de cascaritas lo que sea lo vamos a terminar de quitar para colocar súper bien el tapete grande y el pequeño vean me ayudé de este tapete este ya lo han visto ustedes yo ya lo tenía en el cuarto de mi pequeño y es un tapete que me quedó súper bien para esta área decidí traérmelo para acá porque a él le quiero colocar un tapete un poquito más grande ya que cuando a veces está jugando el piso se pone frío y él siempre está descalzo entonces pues bueno vamos a buscarle un tapetito más grande y esto me va a servir para esta área lo que vamos a hacer igual es quitarle el polvo aspirarlo quitarle bien pues pelitos también de aslan y ahora pues encima de este tapete súper bonito vamos a colocar el DIY que realicé mi tapete con la frase de bienvenida que dice welcome to our home bienvenidos a nuestro hogar y quiero comentarles que a veces también no es necesario gastar tanto como para decorar nuestra casita a veces es como nada más observar qué es lo que tenemos a la mano y qué podemos utilizar y si vamos a gastar sería mínimo vean esto sí fue una compra que realicé días atrás es algo que me encantó la verdad le estoy dando un estilo a mi casa muy padre que me gusta mucho y estas macetitas siento que son el toque perfecto para terminar de darle ese estilo estas son de estilo mid-century me encantaron las compré en tiendas coppel y ya estaban de rebaja ahora vean lo vamos a ver por la parte de dentro de casa pero con la puerta cerrada porque aquí pues por el calor a veces se mantiene abierta pero también se cierran las puertas por cualquier detalle que pueda ocurrir como en todo lugar me imagino así que con la puerta cerrada este sería el resultado vean a mí la verdad pues me gustó muchísimo esto comúnmente se puede colocar por fuera de nuestra casa si tienes un espacio pero como yo no lo tengo porque pues mi casa está casi al inicio de la banqueta o más bien al ras de la banqueta pues no, no podría colocar esto allí y pues así es como se ve con las macetas los tapetes, la puerta y voy a disfrutar los últimos días que me quedan del otoño para seguir viendo esta hermosa hoja de maple que es un adorno súper padre y me encantó pues para la puerta es así como se ve creo que el contraste de los colores está padrísimo pues tú puedes hacer esto también en tu casa obviamente utilizando los colores que tú prefieras los que más te gusten yo escogí este y vean pues este fue el resultado también quiero que vean cómo se ve por fuera esta puerta a mí me encantó cómo se ve ya con toda la luz de lleno y pues es así como se observa no les muestro lo demás eso será más adelante porque faltan varias cosas por organizar en esta área pero bueno bueno chicas pues finalmente este fue el resultado pues de el cambio o la transformación de la entrada de mi casa de mi puerta como les expliqué pues la entrada yo estoy a ras de la calle entonces no puedo colocar esto por la parte de afuera generalmente va en la parte de fuera de casa pero en mi caso pues no va a ser así y pues como pueden ver así quedó mi puerta me gustó muchísimo el color que escogí que fue un verde olivo está súper bonito porque siento que el verde representa vida, abundancia entonces fue un color que a mí me encantó próximamente voy a hacer otros cambios más para la puerta para cambiarle chapa para pintar la herrería en color dorado y pues este tapete negro con rayas blancas ya lo tenía lo tenía en el cuarto de mi pequeño pero le voy a agregar a él otro tapete un poco más grande para que él pueda jugar con sus juguetes ahí y pues no sienta tan frío el piso porque cuando prendemos el aire pues sí se siente bastante frío entonces pues voy a añadir eso allá por eso me atreví a utilizar este tapete para esta parte y pues bueno las plantitas que agregué que son una comprita reciente que hice en tiendas Coppel que ya estaba en rebaja y me encantaron esto pues ignórenlo ya lo voy a quitar porque fue para decorar de Halloween y pues así quedó las macetas están súper padres con el estilo de mid-century me encantaron muchísimo y en la puerta nada más coloqué esa hoja de maple que es como un adorno bastante grande y me gustó como quedó allí así que pues este fue el resultado espero que les haya gustado muchísimo tanto como me gustó a mí y nos vemos la próxima Bye Bye